Para quienes no conocen nuestra organización y también para aquellos que ya escucharon de ella, les recordamos que AFS es una organización internacional de base voluntaria, no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a las personas que desarrollen los conocimientos, las destrezas y el entendimiento necesario para crear un mundo más justo y en paz. Y ahora sí, la gran pregunta, ¿qué es el programa Agentes de Cambio? Agentes de Cambio es un programa que tiene como objetivo principal formar a jóvenes líderes brindándoles las herramientas para que puedan crear y llevar a cabo proyectos y emprendimientos de impacto social. El programa consiste en una serie de talleres en los cuales se orienta al joven a descubrir sus habilidades, intereses y pasiones, identificar desafíos en su comunidad que lo movilicen, desarrollar un proyecto para abordar dichos desafíos poniendo en acción sus habilidades y pasiones e implementarlo con el apoyo de un equipo organizado para ello. La educación que promueve AFS es la que permite cambiar su perspectiva a través de una experiencia, les permite a los participantes, que los expone a otras culturas y formas de pensar. Nos esforzamos por enlazar nuestras oportunidades de aprendizaje intercultural con los asuntos decisivos que enfrenta la humanidad y preparamos a nuestros participantes para que actúen como ciudadanos globales responsables que trabajan en pos de la paz y del entendimiento tomando la iniciativa y abordando los desafíos sociales. Tenemos el agrado de tener por primera vez en la ciudad de Crespo dentro del contexto de lo que es AFS al licenciado Juan Medici que es el director ejecutivo de AFS Argentina-Uruguay todos muy felices y bueno, muy agradecidos también de tenerlo hoy aquí en nuestra ciudad. No, al contrario, para mí es el honor y el enorme privilegio y la alegría de estar acá en Crespo que también es mi provincia, no es mi ciudad pero es mi provincia. Yo soy de Entre Ríos, de Concordia así que cada vez que puedo venir a la provincia es, como decía recién, una posibilidad para renovarme. Han hecho una presentación para que lo podamos conocer con anticipación y se refirieron justamente a esta experiencia que habías tenido allí por el año 1991 fuiste becado por AFS para poder conocer a Australia así que llevas muchos años dentro de lo que es esta organización no gubernamental. Sí, de hecho yo conocí la organización porque mi mamá fue becada en el año 62 a los Estados Unidos así es como yo conocía la organización y bueno, a mí se ve que tenía los genes de ella el bichito de conocer otras culturas el tema de viajar y bueno, pude vivir esa experiencia nosotros somos cuatro hermanos y dos hermanas cinco de ellos nos fuimos a intercambio y ahora se viene la generación de los sobrinos que también han ido a intercambio con la organización. Bueno, la ciudad de Crespo tiene jóvenes que son emprendedores inquietos, que tienen voz y voto que se hacen conocer y dan a conocer a la comunidad lo que hacen entonces AFS ya suena dentro de la ciudad hace mucho tiempo hoy nos contabas que tiene 100 años de historia ya 60 en Argentina pero 100 a nivel mundial Sí, tenemos 100 años de historia a nivel mundial estamos presentes en 57 países y lo interesante y por eso también el orgullo es que hoy muchos de los proyectos que han desarrollado los voluntarios de AFS en Crespo son mirados, observados y admirados por voluntarios de otras partes del mundo que quieren replicar el mismo tipo de proyecto en sus países entonces, por ejemplo, el proyecto este de Winter Camp están pensando en replicarlo en Sudáfrica en Bélgica en Colombia en Malasia lo están mirando con mucho interés porque ven que es también una forma nueva de involucrar a los jóvenes en problemáticas sociales que de hecho lo veníamos haciendo desde el punto de vista de la formación intercultural pero hoy con todo lo que tiene que ver con las herramientas es la concientización del chico que puede ser parte de la solución que más allá de sentarse a esperar que venga otro a solucionarlo puede esa persona, puede ese chico joven involucrarse en un proceso de cambio y ser, digamos, de alguna manera la gente catalizador que haga el cambio en su sociedad refuerza el sentido de identidad del chico el sentido de pertenencia a su comunidad y obviamente deja una sociedad mejor para el futuro que es finalmente lo que AFS intenta hacer con su misión para eso está la organización Bueno, me imagino que se habrán sentido muy orgullosos los adultos que están presentes hoy y los mismos jóvenes cuando hiciste esa especie de analogía y dijiste y mencionaste que la energía que tienen ellos hoy los deseos de cambio son fundamentalmente lo que tuvieron aquellos que hace 100 años atrás pensaron en esta organización por algo lo que los chicos de Crespo proponen se está mirando en el mundo y se está evaluando como posibilidad Exactamente, Amor yo creo que si hoy estuviera un conductor de ambulancia que fue un fundador estaría enormemente orgulloso de que lo que ellos sembraron sigue estando vigente de que esa planta creció y que esos valores de compromiso de pasión por hacer algo por la comunidad siguen estando vigentes en la juventud es decir, no se equivocaron en ese sueño y lo ven vivo hoy en chicos muy jóvenes y que de alguna manera yo creo que ser de lo emotivo también de poder decir cuál ha sido el impacto de ese sueño y ver que ese sueño tiene futuro no es que se acabe acá digamos que estos chicos lo van a poder seguir haciendo hacia adelante y lo van a seguir transmitiendo a otras generaciones también Bueno, nosotros en la ciudad de Crespo tenemos representantes de AFS y es fácil acceder a ellos porque es una ciudad de dimensiones pequeñas nos conocemos todos pero en general hay información en la web se puede acceder a información donde mayores de edad y jóvenes también que estén en este momento viendo la entrevista puedan aprender un poco más de aún de lo que llevamos hoy a través de tu palabra como director ejecutivo y de lo que pudimos también oír nosotros presenciando este acto Sí, pueden entrar a www.afs.org.ar o llamar al 0800-288-0333 y ahí podemos darle toda la información si quieren buscar algún programa para participar en el exterior si quieren hacer alguna actividad o recibir a algún extranjero aquí si quieren participar como voluntarios de la organización si quieren aplicar también para trabajar en la organización como personal estable digamos todo eso se puede vincular y pueden conectarse con la organización hay muchísimas oportunidades para aprender para conectarse a una red internacional a una organización internacional muy dinámica con un espíritu muy joven y con muchas ganas de hacer también y gracias a ustedes por ayudarnos a transmitir esto Bueno, quiero dejar el último mensaje porque tu posición tal vez es desde varias aristas fuiste hijo de una persona que participó de un intercambio vos mismo en el año 91 estuviste presente y hoy contabas que querés dejarles a tus hijos un mundo mejor no sé si sos padre o no pero seguramente como padre o como futuro padre vas a querer recomendarle a los que estén del otro lado de la pantalla que los impulsen a sus hijos a esta experiencia que es única y bueno que es inolvidable A ver, yo creo hoy siendo padre y queriendo dejarle un mundo mejor a mis hijos es un gran desafío también sacarse ese miedo de padre de dejar que un hijo vuele por sí solo y creo que siempre y siempre lo digo que el mayor acto de generosidad de un padre es además de educarlo es darle la libertad y la confianza para que empiece a caminar solo y a vivir solo una experiencia y lo interesante de AFS es que nosotros lo tratamos a ese chico como un hijo más y lo vamos a cuidar como un hijo más y le vamos a dar la contención durante la experiencia o sea que ese miedo lo pueden depositar en nosotros nosotros entendemos lo que vive un padre el dolor que significa dejarlo ir pero también la enorme satisfacción de verlo crecer e independizarse también ¿no? y hoy lo veo como padre y bueno me estoy preparando para el momento con el cual mi hijo quiera irse de intercambio con la organización o que quiera ser voluntario de la organización porque también en este tipo de instancias se puede aprender y se puede participar de numerosas instancias nuestros voluntarios ahora de acá de Crespo van a estar participando de la asamblea anual de Argentina y Uruguay donde también vienen voluntarios de todo el mundo así que oportunidades interesantes hay todos los años Bueno, muchísimas gracias licenciado ha sido un placer conocerlo en esta oportunidad y lo esperamos en Crespo nuevamente Muchísimas gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! I'm trying to say the hope that's unspoken Is this the world you want? Is this the world you want? You're making it Every day you're alive Is this the world you want? Is this the world you want? You're making it The world The world feels so malicious With all our hits and misses Feels like we're in the business of us It's when I stop It's when I stop to listen All the moments I've been missing I finally hear a voice I can trust Is this the world ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!